Música Bueno pues aquí como van a poder ver Wendy trajo un poquito de ropa Que eran de sus niños Ese Ese short Ese no le queda al nene de ella Así Está grande No, no, está muy grande Está muy grande va Está muy grande ella Le queda No, este sí Está muy grande Esa es unisex Pero aquí viene un pantalocito Que está bonito para mi nene este Mire doña José Está muy grande Está bueno va No, no va a crecer Van para arriba No van para abajo Va puede ver doña José Yo la quiero ver bien bonita Y cambia pilota Y cambia bien a pilota Esta ropa la trajo Wendy Esta se la doy yo Porque esta era mía Yo esta la quiero ver bien bonita Ahora Mírenle Vaya cámbial Vaya cámbial Va a ponerse bien bonita Ahora este niño ve que se vaya a bañar porque también hay ropa para él Sí, ahora vos papito te vas a ir a bañar ¿Sí? ¿Cómo se llama la nene? ¿Qué se llama mi amor? Sandy 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 Espera ahí para ella si lo traje yo lo tengo en el nene ¿Aquí se agarran sus ositos de su madre? Ay osito No Mamita Este ve Porque no vas a bañar al nene y lo pones bien bonito Sí Sí, te va a bañar ¿Sí? Da papito No La bañate Le va a quedar flojo No No, ese está bonito para ella ¿Qué le queda ahí? Da bañate a tu hermanito Ay no quiere mirar Mija le la vas bien a los oídos oíste Bañate no, bañate Ay Yo le traje algo ¿Cómo se llama? Armando Armando Yo te traje algo Si no te bañás no te lo voy a dar Armando, no bañate Te bañate papá Esto sí es para vos mijo Mijo Pero esa es para doña Felipa Ah la blusa para doña Felipa Para doña Felipa Bueno Cuando sienta calor Esto Esta remesa Esta remesa digo yo Estas cosas, perdón Estas cosas que traemos Viene de parte de Elizabeth Chinchilla Ella me dijo que le trajera unos víveres a doña Felipa Yo le compré dos escobas ¿Verdad tía? Sí Tres escobas Dos de patio Y una de casa Doña Doña Felipa Véngase Véngase madre Véngase para acá Véngase Yo a ella le platicaba Que doña Felipa Venita para acá papita Véngase para acá Puedes venir vos también Véngase para acá Para que la señora Elizabeth Chinchilla Miren que con qué amor Están recibiendo Miren que mamita Aquí como va a poder ver La señora Elizabeth Se le compraron trastes Miren Aquí porque ellos No tienen trastes ¿Verdad que doña Felipa? No No tienen trastes para comer Aquí como va a poder Ay 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 Va a poder ver la señora Aquí le trajimos sus trastes Miren doña Felipa Bien bonitos Miren Esos se lavan con jabón y cloro mamá ¿Verdad? Para que se les despercule Miren Miren tía Doris Qué lindo Miren Miren Tienen tamales de carne Para navidad Tiene rey cielo Doña Felipa Tiene que ver Tres mantas doña Lipa Bueno aquí les trajimos cucharas Ve Para que se saque el caldo Miren Y la sopa de arroz Miren Se fue a bañar Ya lo están bañando Esto va a quedar de última Porque yo lo trajo Es una sorpresa Esto va a quedar de última Hoy sí tía lo he hecho Dame más Lo que no se le ha hecho Tiene que hacer No se va a quedar de última Tiene que hacer Tiene que hacer Hacer que No se va a quedar Hacer que Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que hacer Doña Lipa, ¿estás poniendo su incaparina? Sí, porque ya vino más, miren. Mi panza de Rafael. ¿Que sí? Esa canelita. Se va a quitar el pan de Rafael. Dos libras de incaparina y dos de moche. Aquí ve a Doña Lipa. Pueden hacer fresco de moche también, que es bueno. ¿Oye? Madre de... Bueno, Doña Lipa. Mire pues, yo no es que venga a mandar, ¿verdad? Pero nada de eso. Ahorita hay jabón para que se mantenga bien limpio a los patojos y limpia la ropa. Mire, ¿cuánto jabón viene? ¿Oye? Bastante. Bueno, ¿qué hace el cloro? ¿Ocho días aguantó? ¿El cloro? Que sí. Oye, échele vas. ¿Támate jabón a su ropa? Para hablar a la nena en los trastes con cloro. Sí, pues. Sí. Así, así va a meter. Miren. Qué bonito, ¿no? En los trastes. Lo mete y lo pone así, y encima le pone una mantita. Para que no se mosquen. Para que no se mosquen. Y yo. Bueno. Así como va a poder ser la seña Elizabeth así, y también se le compraron las dos escolas y el... Sí. Sí. Entonces ya tenemos ya para barrer aquí esa limpieza. ¿Te gustaron tus cositas? Sí. Agradezcate. Agradezcale a la seña Elizabeth. La seña que es lo bendita. Él se guarda a mí. Que Dios toque su corazón también. Que yo soy madre. No soy buena. ¿Verdad? Como puedan poder ver, ahí viene Doña Paula ya modelando el vestido que ella tuvo y le trajo. Ya ve, Doña Paula. Qué bonito le quedó su vestido. Sí. Sí, Doña Paula. Oye, Doña Paulita. Hoy sí. De veras. Véngase para acá. Y el nene también vino bien bañadito, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, tía. Así ve. Chula. Mire en su delantal. Qué bonita. Guau. Doña Paulita. Qué bonito. Mire. Hoy sí. Cabalito le quedó. Los cabrones de los cachetes son los. Mira, pues. ¿Andas? ¿Mita madre? Ya, caballera. Ya, bien. Sí, pues. Chuchita. Yo sí la quiero mucho. Ven aquí, Eva. Venga, ven aquí, Eva. Te vas conmigo para aquí, Eva. ¿Te vas conmigo? Te vas conmigo. Ay, Dios. Se muere Doña Lipa sin ella. Ah, se muere porque ella es la que tortea. Esa es la que hace todo. Esa es la Doña Lipa, ¿verdad? Sí, pero voy a estar aquí para aquí. Venga, mamá. O guardarle al nene que le guarde a los dos al nene. Sí. Venga, Nealipa. Endulce su boquita. Endulce su vida borradita. Sí. Me voy a dejar más para... 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 Aníbal. 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 Aníbal lo quiero yo mucho, le cuento. Sí. Aquí van para Aníbal. 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 No lo tengo, le cuento, le cuento. Venga, mi bebé. No lo sabe. Miña Pico. Ay, mi bebé, yo creo que le rompé un corazón a mi hijo. Mi bebé, yo sabía. Ven, sí, hay que bien sentido. ¿Qué cuesta así? Ahí me lo cuento. 80.000. Esa es la bolsa de 4 en la bolsa, 80.000. No, esa vale más bien, tal vez. La de 5 es la otra chiquitita. 3. Mi beña Paulita, qué guapa anda, mi Paulis. Paulina Rubio anda muy hermosa hoy. ¿Qué es esto? Bueno, pues yo creo que vamos a limpiar un poquito, mujeres. Sí, porque hay que comer también. Pero, ¿por qué no le hacemos el caldo a miña Felipa? Ah, bueno, ¿quiere que Wendy le haga su caldo? Para que almuerce. Para que almuerce. Bueno, le va a cocinar hoy Wendy. De aquí echen la basura, a ver, cada vez que coman algo, busquen en dónde echar la basura. No lo dejan tirado por donde quieran. ¿Aquí ve? Ahí, ahí mira. ¿Ya viste? Anda a buscar tu página y te pones bien bonita, ¿sí? Bueno. Ay, tía Doris es la que no le gustó la gelatina. Adiós, suscriptores. Quiero que me manden para mi gelatina. Quiero que me manden para mi gelatina. Adiós, suscriptores. Quiero que me manden para mi gelatina. ¿Qué dice? No sé, yo le digo a él. Ah, yo no sé la carne. Digo que a él, y ellos dicen que no necesitan. ¿Qué es? Pregúnteme a ver si no le digo yo. No, mi amor. No sé qué tirar. Hola, tía Doris. ¿Publica, usted tiene trastes? Sí, sí. Trastes para tomar y comer. Ahí está. ¿Tiene? Si no, le compro yo uno de sus dos vasitos así. Los traigo yo mañana. ¿Quieres? Bueno. Ahorita no me parto el trabajo al ingeniero. Mañana le voy a traer. ¿Se acuerda, señor Wendy, ahorita? No se rompe nada porque es el sopa. Ay, ya se fue a poner el chorro. Miren qué bonito le quedó. Qué bonito le quedó. Amaradito lo que es. Ay, pero yo estoy enamorada de doña Paula. Sí. ¿Vean qué calidad quedó con la blusa debajo? Para estar y solucionando, y a Paula menos para muerte. Ah, sí. Yo el chale lo perdí, se perdone lo que haría. Ahí lo andan. Ya me pasé dos días buscando el chale y no lo encuentro. ¿Qué tiene? Sí, a nosotros. Vamos ahorita a hacerle la limpieza a doña Felipa. No sé, tía Susy, ¿vamos a entrar adentro? ¿Qué dice usted? No, eso ya va a ser cuando se van a pasar sus cosas para allá. Para allá. Para allá ve. A su casita. Sí, sí. Sí, así dijo tía Susy. Sí, vea, cuando vamos a pasar para allá tía Dora y vamos a... A sacar todas las cosas de allá. A sacar todo. Ah, bueno. Entonces. Mañana temprano te hago. Bueno. A las 7, te digo, ya de estar aquí. Bueno. Todo es bueno. Sí. Sí, porque hay que ir a comprar, vamos a hacer un almuerzo porque mañana van a fechar aquí el... Ah, hay que darle comida a los muchachos pues, ¿eh? Sí. Vamos a traer más a hacer tamalito, digo yo. ¿Cuántas veces te ha peinado tu mamá? Sí. ¿Cuántas veces te ha peinado tu mamá? ¿Yo lo pein? Sí. ¿Ya no te pein? Pues ya estás grande ya. Cada vez ya te dije ya. Cada vez que te levantas mamita, lo primero que haces es agarrar el pein. Sí. Vamos a... A seguirle el trabajo pues... Aude, porque en que estamos pues, seguir la ruta. Dejarle hacia adito, doña. Y a Mel a mí, mire, le está lavando la mesita. Sí, le está lavando la mesita. Ayer lo dejamos lavar, le echamos a decir, ¿eh? Bueno, está aquí, ¿viste? Bueno, bueno, ya. Bueno, ya. ¿Vas a haber hecho una sopita de fideos? Gracias. Bueno, primeramente a Dios, mañana vamos a seguir. Porque ya mañana ya es la finalización del ranchito. Porque ya mañana ya van a techar los hombres, ¿verdad? Ya, primeramente a Dios, ya vamos a estar mañana aquí nuevamente. Y esperando, ¿verdad? Que a todos los suscriptores les guste. Y ya mañana doy yo el nombre de las personas que nos apoyaron. Y cuánto se gastó en la casa también. Porque todo lo tengo apuntado. Primeramente a Dios, mañana nos van a seguir viendo. Bueno. Entonces aquí vamos a dejar este video. Y la otra. La otra está limpia. No. Está limpia. No. No, no, no. No. e e e e e e